Buenísimo, ¿estás para un twist? ¿Quién sabe bailar twist? ¿Cómo se baila el twist? Sí se baila el twist Compañeros de Gendengue, siempre fuimos compañeros de Gendengue De alegrías y tristezas, que les pueda llenar Compañeros de Gendengue, siempre fuimos compañeros De momentos tan felices, que no puedo olvidar Y si alguna vez, nos enojamos Luego nos amigamos, y todo se olvidó Y hoy puedo acordar, tu carita tan alegre Cuando yo a ti te dirige, como tu mar y otro igual Compañeros de Gendengue, siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas, en la playa y en el mar Compañeros de Gendengue, siempre fuimos compañeros Compañeros de Gendengue, siempre fuimos compañeros Pero no puedo olvidar Y no puedo olvidar Gracias por ver el video.